Desde el Mertito León, Guanajuato, Indulto Norteño, vamos a mandarle más de los temas y la música que tenemos Mi compa Dani, nos vamos con eso bonito, vamos a invitarnos a bailar Véngase, véngase a bailar mujer, hombre, vamos a zapatearle sabrosito Vamos a acabarnos el tacón esta noche ¡Opsia! ¡Ese junto a Norteño! ¡Zúmelo bonito, muchachos! ¡Así, Benito! ¡Zúmelo! ¡Vamos! 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 ¡Vaile, vaile, 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 vaile! ¡Sup! ¡Vaile de sabroso, sabroso primo! ¡Así, medito! Siganlo, siganlo bailando Seguimos con la música para todos ustedes en esta noche Compartiendoles más de lo que traemos Con mucho cariño, con mucho gusto Báile lo bonito, diga Y seguimos avanzando con la música Y dice ¡Eso! A ver por ahí, un aviso a la comunidad El propietario de una camioneta color negro Con placas de Pensilvania, Estados Unidos Con la numeración ZSA3368 El propietario de una camioneta color negro Con placas de Pensilvania, tiene mucho color Debo verla, vale ¡Eso! ¡Zo! 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 ¡Y ánimo! ¡Zo! ¡Zo! ¡Oh! ¡Y eso se llama el cable! ¡Zo! 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 Sub, sub, sub Sub, 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 sub Ahí para todas las damas y chambenares de la quinceañera André, con mucho cariño Con mucho gusto para todos ustedes Compartiéndoles nuestra musiquita Tenemos más música, más temas Para compartirles en esta noche Bien agradecidos y bien contentos Que estamos aquí con todos ustedes Compartiéndoles nuestra música También bien agradecidos con los compadres Nuestros padrinos de los Ayala Seguimos con la música, mi compadre Por acá que tenemos listo, mi compadre Oscarine Para darle salida André, mi compadre De la música que usted conoce De los temas que usted canta Y de los temas que usted baila Bien romántico, mi compadre Hay para que agarre su pareja ¡Vámonos, mi compadre! ¡Sigamos el destino! Buenas noches Ojalá Que ese por quien me dejaste No te quiera Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus amigos Realizados A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un hogar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Y en mi corazón Y en mi corazón Porque yo Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas Me saludas a la gente de la Ciudad de México Mi compadre Cris Más bella Más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginarás Te mereces Te mereces toda Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Eso Eso Compadre Con mucho cariño Con mucho gusto Para todos ustedes Les estamos dejando Esos temas que ustedes conocen Y vamos a enviarle más temas Más temitas que nos están llegando A este lado Con mucho, mucho cariño Aprovechando el espacio Para mandar el saludazo A mi compa Javi Producciones del Carmen Viejo Saludazo muy especial Con toda la actitud Y siempre chambiando Con la mejor calidad Mi compadre Ándale pues el saludazo Vamos a continuar con más